Hola, hola mi querido Arias, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tener una lectura bono para ti, con de todo un poquito, pero recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico. Y si te gusta y te resuena, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, con tus parientes, con quien tú quieras. Recuerda que si eres nueva o nuevo, bienvenido al canal. Y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ¿ok? Vamos a ver, mi querido Arias. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos para ti. Vamos a cortar otra vez porque estoy un poquito dispareja a la cosa. Vamos a ver. Ok, 6 de espadas, 4 de bastos, 6 de bastos, el 5 de copas y la rueda de la fortuna. ¡Mmm! ¡Cool! Ok, bueno. Aquí estoy viendo mucha intensidad, mucha intensidad en lo que viene siendo. Fíjate, está tirada para lo que te queda del mes de diciembre y siento que va a haber mucho movimiento aquí, mi querido Arias. Siento que hay mucho movimiento que viene para ti y es un movimiento, de alguna manera, siento que va a haber como una evolución en ti. Siento que va a haber una evolución, siento que va a haber una transformación. Siento que ahí va a haber algo como, es como que vas a estar saliendo, como que vas a estar despertando de una situación, como que vas a volver a tomar las riendas en tus manos. Siento que va a estar saliendo de una etapa de negatividad, una etapa de tristeza, una etapa quizás que tú estabas como que dudando de ti, ¿ok? Y fíjate que me dice que lo que viene para ti este mes es celebraciones. Vienen celebraciones para Arias. Siento que vas a estar celebrando, pero vas a estar celebrando con la familia, vas a estar celebrando con los amigos, pero con los verdaderos amigos. Te puedo decir como que un grupo reducido. Vas a celebrar con las personas que para ti tú entiendes que tienen un sentido, un sentido muy bonito y positivo en tu vida, mi querido Arias. Aquí con el 6 de basto. El 6 de basto me está diciendo que de alguna manera tú vas a estar saliendo victorioso de cualquiera que sea la situación. Quizás puedes estar teniendo algún tipo de reconocimiento. Siento que vienen buenas noticias, pero noticias como de cosas buenas. Quizás has hecho algo y en un momento determinado vas a estar recibiendo algún tipo de premio, algún tipo de reconocimiento. Por eso, mi querido Arias. ¿Ok? Aquí me dice que vas a tener mucha, mucha intensidad. Viene mucha intensidad en este mes de diciembre. Siento que viene mucha intensidad. Esta intensidad que te va a llevar a ti al cansancio. Pero va a ser un cansancio donde tú vas a estar cansado, pero feliz, contento. Vas a estar, te vas a sentir como que te vas a, como revitalizado. Como que te vas a, una vez que tú logres todo lo que tú quieres, va a ser un descanso, pero espectacular. Que te lo vas a disfrutar. Todo esto va a estar listo para recibir a la rueda de la fortuna. Tú sabes, como que de alguna manera siento que tú estás presintiendo ese cambio en tu vida, Arias. Siento que estás como que visualizando de alguna manera qué tú quieres, para dónde quieres ir, cuál es tu propósito. Y de alguna manera todo ese positivismo que estás poniendo en tu vida en este mes, eso te va a estar llevando a la rueda de la fortuna. Siento que vienen cosas buenas para ti. Vienen cosas buenas, fíjate, estás trabajando en eso, estás visualizando, pero no te das cuenta que el universo tiene algo para ti, porque es algo como que tú has sembrado para recogerlo, y es el momento de hacer esa, de recoger esa cosecha, ¿ok? Mira, aquí siento, te veo trabajando súper fuertes, trabajando mucho, trabajando como que demostrándole al mundo quién tú eres, que siento que vas a estar demostrando tus habilidades. De alguna manera vas a poder demostrar tus habilidades y vas a demostrar que tú eres mejor de lo que piensan mucha gente, ¿ok? Siento que de alguna manera si estás trabajando va a haber algún tipo de trabajo en equipo donde tú vas a sentir ese respeto y esa admiración hacia ti, mi querido Aries. Ok, el 7 de bastos me está diciendo que a pesar de todo las cosas, a veces no, como decirte, a veces no, o no caemos bien, o a veces tenemos, se nos presentan competencias en el camino, y siento que de alguna manera quizás tú vas a tener que estar compitiendo por esa posición, por ese logro, por ese merecimiento que tú vas a estar teniendo, mi querido Aries. Siento que de alguna manera tú vas a estar firme, pero vas a estar, a pesar de que te lo vas, vas a tener que mantener tu, como decir, esa fortaleza, vas a tener que defenderte, vas a tener que protegerte, ¿ok? De todos tus competidores, quizás siento que de alguna manera te lo estás disfrutando, ¿ok? Es como algo que no, es como que estás como que demostrándole a todo el mundo que tú eres fuerte, mi querido Aries. Siento esa fortaleza en ti, siento que a pesar de que tú vas a estar, como con esta competencia, quizás tengas algún tipo de rivalidad, quizás estés teniendo algún tipo de ascenso donde tú estás trabajando, y quizás eso te está, hay alguien más que quiere el puesto o alguien más de una persona que quizás estaba optando por esa posición, pero te tocó a ti, mi querido Aries, así que al que Dios se lo dio, ¿qué te puedo decir? Así que fíjate, aquí tenemos el caballero de copas, aquí el caballero de copas para Aries. El caballero de copas me está diciendo que podríamos estar hablando de un acuario o un piscis, ¿ok? Si estuvieras hablando de un acuario, podríamos decir que estoy hablando de una pareja bastante autoritaria, es alguien que como que cuesta trabajo la fluidez en la relación, en la comunicación, es alguien que siempre se impone, es alguien que como que le gusta como que llevar la voz cantante y como que quiere manejarte a su manera, como que cambiar tu actitud, tu manera de ser, si fuera esta persona. Si estuviéramos hablando de un piscis, en este caso, yo te diría que estamos hablando de una persona más romántica, más soñadora, alguien que realmente proyecta felicidad, proyecta romanticismo, es alguien que está como que lo que quieres es amarte y que te dejes amar, mi querido Aries, ¿ok? Aquí llega el ermitaño, que podemos decir que podría ser un virgo, ¿ok? Pero en este caso siento que el ermitaño me está diciendo que es tiempo, mi querido Aries, de conectar con tu lado espiritual. Es tiempo de que sientas como las cosas desde adentro, de realmente dentro de ti, que tú sientas que todo fluye, que tú estás en balance y en armonía contigo, no con nadie más. Que tengas la claridad para poder llevar a cabo todo lo que tú quieres. Siento que de alguna manera quizás podrías estarte aislando, yendo a, no sé, quizás a caminar, a tener ese contacto con la naturaleza. Podrías decirte que podrías ir a la playa, caminar, respirar profundo, y eso te va a hacer mucho, te va a hacer muy bien, te va a hacer muy bien. Fíjate que te dije playa, el aire del mar, y yo me transporté al mar y sentí hasta el aire del mar. Ok, con la carta de la fuerza, la carta de la fuerza me está diciendo que podríamos estar en presencia de un león, pero me está diciendo Aries que has llegado a un punto de tu vida donde para ti la fuerza bruta ya pasa a un segundo plano, que ahora tú eres más inteligente, ahora tú peleas con inteligencia, ahora tú manejas, sabes controlar tu personalidad y tu impulso, y eso te hace que tú puedas ver mejor las cosas y lograr lo que tú quieras. Vamos a ver un poquito más. Tenemos acá la reina de espadas, tenemos el 10 de copas, tenemos el sota de copas, tenemos los enamorados, y tenemos el 7 de espadas. Ok, con la reina de espadas, con la reina de espadas podríamos estar hablando de los signos de virgo o libra, ok, virgo o libra, si fuera virgo, tu pareja, tu persona especial, yo te diría que es alguien bastante sólido, es alguien estable, es una pareja ideal, es alguien muy fiel, y que trabaja demasiado, que se refugia demasiado en el trabajo, mi querido Aries. Si estuviéramos hablando de libra, pues en caso de libra, yo te podría decir que ya esta personalidad podría ser un poquito más independiente, una persona más controladora, un poco autosuficiente, en ocasiones proyecta mucha frialdad, pero siento que es por su honestidad, es alguien muy honesto, es alguien imparcial, y es alguien que quizás a veces le cuesta, a veces como que la vida ha hecho a esta persona dura, y como le cuesta, le cuesta como que demostrar sus sentimientos. Aquí tenemos el 10 de copas, ok, con el 10 de copas, Aries, me dice que este mes, yo te diría, vas a estar cerrando el mes con deseos cumplidos, siento que va a haber mucha abundancia en tu vida, en la parte material, siento mucha abundancia, siento que vas a estar, fíjate que vas a estar terminando con muy muy buena salud, en materia de amor vas a estar terminando así apapachado con tu pareja, disfrutando del amor, siento que va a haber mucha conexión contigo y tu pareja, cualquiera que sea tu caso, aquí podríamos decir que puede ser un cáncer, escorpio o piscis. Ok, con el sota de copas, el sota de copas me dice que hay alguien por ahí, yo te diría como que hay alguien que te está quizás como enamorando, como que te está tirando su piropo, es como que siento que de alguna manera podría ser alguien que te admira, que tú le gustas, pero es alguien más joven y como que tiene una, como decirte, una intención más como de disfrutar el rato, de pasarla bien, pero no es algo como, no veo un compromiso serio por ahora, pero sí podría ser, si estás solo a solo, podría ser una relación bastante refrescante para ti y podrías darte el gustico por ahí, porque no, si es tu caso. Aquí tenemos a Géminis y dice que con los enamorados, está diciendo que si tienes a alguien en tu vida que podría ser aquí en estas cartas, cualquier signo, tenemos a Aries Leo Sagitario, tenemos a Géminis Scorpio Pisces, tenemos a Libra Acuario, tenemos Tauro Virgo Capricornio, o tenemos a todo el mundo, cualquiera que sea tu caso, ¿ok? Te está diciendo que esta persona, si está en tu vida, es tu alma gemela, es una persona que está realmente enamorado, enamorada de ti, pero profundamente, es como que están en la misma página, sienten lo mismo, respiran el mismo aire, así que a disfrutarse de esa pasión, mi querido Aries, tiempo de amar, tiempo de apapacharse, tiempo de disfrutar esa pasión, así que tú vas a tener un fin del mes, como con el clima un poquito frío y un poco de romanticismo, ese es el plano perfecto, ok, como todo no es perfecto, tenemos a alguien en tu vida, alguien que quizás tú vas a estar sacando de tu círculo de amigos, siento como que hay alguien como que tú le diste entrada en tu vida, quizás alguien que tú ayudaste, y que para ti incondicionalmente era una persona amiga, amigo, y siento que te vas a estar dando cuenta de quién es esta persona, y como que para fin de año vas a querer hacer esa limpieza en tu vida, y sacar a esta persona de tu círculo de amigos, ok, déjame ver un poquito más acá, ok, dice que vienen muchas opciones, si estás buscando trabajo, si estás buscando, si estás tratando de hacer un cambio en materia de empresa, van a venir muchas, muchas buenas, buenas opciones para ti, mi querido Aries, y aquí me sale la reina de espada, la reina de espada, la reina de copas, la reina de espada está acá, la reina de copas me está diciendo que viene, como en la parte material siento que viene mucha fluidez, siento que viene mucha abundancia a tu vida, pero en materia de romanticismo siento que podría, podríamos estar hablando de esa persona, que siempre te va a estar apoyando, te puedo decir que podemos estar hablando de los signos de, Géminis Cáncer, ok, Géminis Cáncer, y si es un Géminis, podría ser alguien más independiente, y un poquito, eh, controlador, si podría, si estuviéramos hablando del signo de Cáncer, pues ahí estamos hablando de alguien más romántico, afectuoso, eh, como más sensual, más protector, ok, aquí me sale el 6 de oro, el 6 de oro me está diciendo que tú, mi querido Aries, vas a estar dando mucho, mucho, mucho amor, este fin de año vas a dar mucho amor, es como que te vas a disfrutar esa relación, pero siento que al mismo tiempo, vas a estar recibiendo el mismo amor de vuelta, eso básicamente, tú vas a dar, vas a dar, vas a darlo todo, pero vas a recibirlo todo a cambio, así que fíjate, vaya mejor que eso, olvídate, yo te diría, de alguna manera, Aries, vas a estar, vas a estar terminando el año, con ofertas, con posibilidades, vas a estar celebrando, celebrando la vida, la amistad, el amor, y encima de todo esto, que vas a estar haciendo, vas a tener, encima de eso, un premio, un premio mayor del universo, algo que tú te mereces, algo que te toca, porque te toca, con la rueda de la fortuna, así, que, que te puedo decir, te puedo decir, que te voy a dar un consejito, consejito para ti, y dice que, purificación, Aries, es hora de una desintoxicación, de una limpieza del cuerpo, y de la mente, y de todo lo tóxico, que tengas en tu vida, ok, yo estoy muy de acuerdo, con esta carta, tiempo de limpieza, es tiempo de sacar, fuera de nuestras vidas, todo lo que nos funciona, todo lo que nos sirve, todo lo que nos estorba, y es tiempo de recibir, todo lo lindo, lo bueno, y lo positivo, que el universo tiene, para nosotros, así que, que te puedo decir, que si te gustó, dedito arriba, recuerda, comparte, comparte, no te la quede, déjame tus comentarios, Aries, y activa la campanita, si eres nuevo, nuevo, ok, yo te mando, todas, 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 mis buenas vibras, como siempre, te mando, todas, 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 mis bendiciones, para ti, y que todo salga, como tú quieras, y mucho mejor, bendiciones de tu gitana, nos vemos en la próxima, chao.